¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva York se prepara para la llegada del huracán Irene. Y veremos cómo afecta a los jóvenes la nueva reforma laboral aprobada ayer por el Gobierno. Siete muertos por atropellos en las últimas doce horas. Desayuno con diamantes, cuatro bodas y un funeral, tal como éramos. Y la banda sonora del FC Barcelona es el We Are The Champions. El equipo azulgrana se ha proclamado campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar anoche a Loporto. Otro título más para Guardiola. Manearon, Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blanca. Así es. La verdad es que Pep ha conseguido... La capital libia sigue en manos de los insurgentes, aunque la situación es inestable. Los combates se centran ahora en Sirte, la ciudad natal de Gaddafi y el último bastión del régimen. La OTA bombardea la zona mientras los rebeldes buscan al dictador del que no hay ni rastro. Según algunas informaciones, el coronel y su familia estarían ya en Argelia. ¿Habrían salido de Libia? Susana, gracias Susana. El huracán Irene ha obligado al presidente norteamericano Barack Obama y a su familia a interrumpir las vacaciones y regresar a la Casa Blanca en Washington. El huracán Irene azota el este de Estados Unidos. Su paso por estados como Carolina del Norte y Carolina del Sur ha dejado lluvias torrenciales, vientos de más de 100 kilómetros por hora e inundaciones. Está previsto que Irene alcance Nueva York mañana. El alcalde de la ciudad ha ordenado la evacuación de 250.000 personas. El cierre de varios aeropuertos en Estados Unidos por el huracán ha provocado cancelaciones de casi todos los vuelos europeos con destino al país americano. También en nuestro país. Nos vamos hasta el aeropuerto de Barajas. Convencido ya de la importancia del acuerdo entre PP y PSOE para la reforma de la Constitución, Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha calificado hoy de necesario para hacer una política que no esté en manos de los mercados. El candidato socialista ha afirmado que la reforma dará estabilidad a las cuentas públicas y ha asegurado que endeudarse no es de izquierdas. Los populares, por su parte, tachan de irresponsable a Rubalcaba porque aseguran que intenta devaluar el compromiso de España con el límite del déficit. Un acuerdo que, según Esteban González Pons, es un éxito de la política española. Pons ha asegurado, además, que el candidato del PSOE ha radicalizado su discurso para captar los votos de Izquierda Unida. Cinco años ha durado la obligación de hacer indefinidos a quienes encadenasen dos años de contratos temporales. La norma, impulsada por el gobierno de 2006, nació con el objetivo de crear un millón de empleos indefinidos. Sin embargo, muchos jóvenes vieron cómo sus empresas no le renovaban para no hacerles fijos. Ahora asisten resignados a otro cambio de la norma, que les podría dar trabajo, aunque más precario. Grecia declara el estado de emergencia en su frontera noreste con Turquía. Los incendios forestales no cesan y las autoridades se han visto obligadas a tomar medidas urgentes. Los bomberos no son capaces de extinguir las llamas y el país ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea. El exdirigente del Fondo Monetario Internacional ha abandonado el apartamento neoyorquino después de vivir allí los últimos meses en detención preventiva. Siete personas han muerto atropelladas en las últimas horas. Un padre y su hijo de dos años en Barcelona, dos hombres en Teruel y Tenerife y tres peatones a las seis y media de esta madrugada en Ordes, en Acoruña. Los tres eran miembros de una misma familia y se dirigían a una romería cuando fueron arrollados. Estos días se incrementan, como ven, los controles de alcoholemia en nuestras carreteras. Más de 14.000 agentes de la Guardia Civil vigilan que no se conduzca en estado de embriaguez. Solo el año pasado se abrieron 16.000 diligencias por conducción con altas tasas de alcoholemia. Pueden enfrentarse hasta penas de cárcel. Nueve personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, al incendiarse un edificio en... Previenen incendios y vigilan los espacios naturales de nuestro país. Son los agentes forestales. En estos meses de verano intensifican su labor, especialmente en los pantanos. Hemos pasado una jornada con ellos. Los toros de Victorino Martín han protagonizado una carrera rápida y limpia en el segundo encierro de las fiestas. Los propios ganaderos han supervisado la actuación de sus astados y nos han contado cuáles son las perspectivas de la ganadería de cara a la próxima temporada. Las fiestas de Ontinget en Valencia. Un elefante ha provocado momentos de tensión. Esta madrugada, el público contemplaba la entrada a Mora en la ciudad cuando uno de los paquidermos, que formaba parte del desfile de la Media Luna, se giró hacia ellos con no muy buenas intenciones. Y en Tarazona, en Zaragoza, el color y la fiesta lo ha puesto hoy el cipote gato. 18.000 kilos de tomates le han llovido al famoso arlequín. Por segunda vez en su historia, una mujer ha tenido el honor de ser perseguida por miles de vecinos. El objetivo, acercar mediante las nuevas tecnologías el arte a los adolescentes y dar a conocer la colección de la Pinacoteca. Ahora, ese concurso internacional ya tiene ganadora y es española. Por la ropa. Su trabajo consiste en salir y cazar tendencias en cada rincón de la ciudad. Cámara en mano, buscan a las chicas mejor vestidas. Después, cuelgan sus fotos en un blog de moda que se está convirtiendo en todo un referente. Si las ven por la calle y les piden una foto, es señal de que tienen estilo. Ellos si tocan y cantan de verdad. Han vendido más de 3 millones de discos a lo largo de sus 30 años de carrera y ahora nos sorprenden con un nuevo trabajo. Presuntos implicados presentan Banda Sonora, versiones de los temas más famosos de las comedias románticas. Es todo, ahora llega Mariano Sancha con la información deportiva. Nosotros volvemos a las 9, les esperamos que pasen una buena tarde.